Hola y bienvenidos a 100 de cine esta es la toma 660 cumplimos 23 años pero somos como un bebé jefazo que vuelve a la gran pantalla con la segunda entrega además damas de hierro el escuadrón suicida y la animación de vivo y de repente quieres vender la casa de la toscana deprisa y corriendo una casa que lleva vacía 20 años le lavamos un poco la cara la vendemos la toscana es un destino romántico por eso vienen mis clientes y pretenden que venda este hombre cuyas paredes parecen pintadas por musolini estás de vacaciones he venido a vender una casa familiar me encanta esa casa quieres comprarla solo puedo pagarte en risotto cuántos quieres por ella porque la vendéis los recuerdos que tiene jack de la casa no son muy buenos no recuerdo nada tú no puedes recordarla ni yo olvidarla no me hagan kukkapenki no me hagan kisarekko kaikki haluan tappaa miehensä o määki tappanon kaikki viisi aviomiesteni mennäänkö nyt poliisille pitää selvittää yks asia ensin nopea vessatauko ja sitten jatketaan vassua jäillä tarjoilija yks pillimehu tapiolla oli diabetes se on eutanasia sekin on laitonta sylvi jos saan tilkankin viinaa multa katoo kaikki estot nyt mulla on sitten tippuri oi jumaan se on todennäköisesti mun elämäni tärkein reissu mun pitää tietää kuka mä olin ja kuka mä haluun olla kohtaasko me oltu onnellisi pero la cima se está muy solo tío Ted, ¿cómo te he echado de menos? esa es mi niña no puedes arreglarlo todo con dinero claro que sí no has camillado nada perdonad, lamento interrumpir, pero... ¡ja! ¿qué gordones? llevo unos negocios de la familia y ahora trabajáis para mi, viejunos ¡vámonos! ¿ese soy yo? Baby Corp quiere que os toméis esta fórmula para una última misión ¿pretendes que vuelva a ser un bebé? ¡Ay! ¡La mano de Guasapear! ¡Dame eso, Bonchobi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! El jefe ha vuelto, baby yo trabajo solo, o por lo menos con él no solo unidos podremos salvar los negocios de la familia tendremos que enfrentarnos a bebés malvados, bebés diabólicos no me mires bebés delincuentes me gusta la cola nada me haría más feliz que tú y yo volviéramos a cantar juntos entonces eran un tú también era el amor de mi vida pero nunca le dije lo que sentía por ella todo mi amor la volqué en una canción tu vida fueron canciones nuevo tengo que entregarle esta canción a Marta necesitas saber que la amo Marta, allá voy Marta tiene que oír esta canción y yo te llevaré a ella entra a mi mochila sigue la misión del amor ¿puedo acariciarlo? no no te gusto se llama vivo es una comadreja Gabi es un kinkaiu también llamado Mikaleon el mundo de ayer de una dimensión Marta vamos en camino oye, ¿qué haces? a veces hay que improvisar vamos ay no estas almas disfrazadas que quieren hacer creer que son muy oscuros y profundos como es vivir la vida siendo un payaso solo se necesita un acto de rebeldía para recuperar la dignidad por completo ya sabéis cuál es el trato si completáis la misión tendréis una reducción de condena de diez años si se os ocurre desobedecer mis órdenes detonaré el explosivo que tenéis implantado en el cráneo te gusten o no estos van a ser tus hermanos durante los próximos días ¿alguna pregunta? mano si, esa es tu mano muy bien vamos a morir todos eso espero la madre carl tenemos un caso es william stark el pedófilo que desapareció han cogido a un chico rumano en un tren con su pasaporte déjeme ven aquí nooo este hombre lleva cuatro años desaparecido intento ayudarte mocoso lo entiendes? mírame carl, tranquilo nos entiende perfectamente Stark Stark tenía una buena carrera como instructor de natación un día un hombre fue a la policía a acusarlo de violar a su hija detente si el chico la jode te juro que os mato un día me pidió que me quedara después de entrenar quería que me desnudara ha aparecido? su padre recibió una sospechosa suma de dinero tras denunciar la violación policía asal en cuenta la caudal las lo que he terminó alguna cosa lo que ha hecho la alcance se marcar la licenciar en cuenta como tal cómo hacerlo no si prevenciones esto muñeca la comisión del muñeca ¿Estás rentando? Porque tengo los nombres. ¿Qué número son? 65. ¡Excelente idea! Estoy más contento de participar. Pero, sí, eso es bueno. Ok, gracias. Así que, muchas gracias. Gracias. Debes dejar de ir a clase. Hemos encontrado una agencia de adopción que ofrece alojamiento. Cuidarán de ti hasta que des salud a tu hijo. Delicioso, delicioso. Es vegetariano, nada. ¡Ah, la pobre! Tengo buen gusto para los hombres. Más de diez llamadas de este número y por eso he pensado que sería urgente. ¿Qué es lo que ha pasado? Han arrestado al señor Edgar. Ay, no digas eso. Esa es la habitación del padre y no hay nada que tenga que ver con doña Marta. Yo, un profesor, eduqué a tanta gente, pero no supe educar a mi propio hijo. Es que su padre sufre del corazón, ¿entendí? Ridley Scott será uno de los nombres más repetidos esta temporada. El 26 de noviembre tiene pensado estrenar La Casa Gucci. Os dejamos con su tráiler y nos vemos en la próxima toma. Era un apellido que sonaba tan apetitoso, tan seductor. Sinónimo de riqueza, de estilo, de poder. Pero su apellido también era una maldición. He sido un Gucci toda mi vida. Tu apellido está en los libros de historia. Pablo, eres un Gucci. Tienes que vestir como tal. Es chic. Es chic. Gucci necesita sangre fresca. Es hora de sacar la basura. Son mi familia. Yo también. Te has buscado a una auténtica fiera. Sí, es peleona. ¡Bravo! 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 No me considero una persona especialmente ética. Pero soy justa. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!